y la flaca. Vamos a algo más alegre. Tal parece que este año Thalía viene con su agenda bien apretada ya que no solo grabó un tema musical con Mau y Ricky, pero que también será una de las presentadoras en los próximos Premios Lo Nuestro. Bueno, señora, vamos con nuestra reportera Elena Solano, que estuvo con Thalía en los estudios de Univision Radio. Yo estoy con mi Thalía, alguien que quiero ya. Mira, mira, que está más linda que nunca. Mi amor, mira quién me habla, una belleza. Mi Thalía, que me te veas botada, Thalía. ¿Qué te pasa? Eso que jamás, ¿cómo tú crees? Jamás haría yo eso. Pero tú ya no me has mandado DMs, nada. ¿Quién es tú? Tenemos tantas cosas de qué hablar, Thalía. Mucho chisme. Mucho chismecito. Vamos a empezar hablando de tu nuevo tema con Mau y Ricky. Sí, ya tú me conoces con Mau y Ricky. La verdad, ha sido una cosa fantástica lo que pasó con esta canción. Ellos compusieron hace muchos años una balada increíble para mí. Y ahí fue cuando yo los conocí. Pero ahora que ya son, o sea, Mau y Ricky, ¿verdad? Me hicieron otra canción, porque ya sabes, yo estoy siempre buscando temas y todo. Me la mandaron, pero era una maqueta que ellos hicieron en su casa con su voz. Guau. Ok. Cuando yo la escuché, o sea, yo dije, primero, esa canción es mía, que no se la muestren a nadie esa canción. Ya, es mía. Y número dos, o sea, yo me sumo. O sea, que ellos canten conmigo, porque esto, o sea, tienen una dinámica increíble. Sería increíble hacer el feat. Y así surgió esta canción. Óyeme, este año, pues, viene con muchos proyectos y muchas cositas interesantes. Entre ellos, Pam, una de las presentadoras de Premio Lo Nuestro, con Pirbu. Oye, fíjate nada más que eso ha sido una cosa que me emociona, porque precisamente el plan original era ir y presentar la canción con Mau y Ricky, ¿verdad? Con ellos, presentar el tema, la canción. Y hablando con la producción y todo, dicen, ¿por qué no conduces un poco? Conduce conmigo, conduce con nosotros. Dije, you know what? Ok. Interesante. Vamos a divertirnos. Tali, se te quiere, felicidades, muchos éxitos, felicidades en tu nuevo tema. Me encanta verte y especialmente la vamos a ver en Premio Lo Nuestro. ¡Ay, qué emocionante! ¡Qué nervios! ¡Tali, pero si vas a tomar la compra, no me ignores! ¡Qué emocionante y qué nervios, cariño mío! ¿Cuánto tiempo te vas a poner? ¿Cuánto cambio de ropa? Pues, no, es que se acumule en esta semana. ¿Cuántos diseñadores? Pues, no sé, a ver, ya. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Se buscan diseñadores! Está súper placa, Tali. No sé qué es lo que está haciendo. ¿Qué será? ¿Dónde está todo el ejercicio, cariño? Todas las pesas, todo, dame, dame. ¿Dónde está Tommy? ¿Dónde está el italiano? Mi mejor amigo. ¡Ay, me puedo parar! ¡Que se junten, que se junten! Bueno, señores, eso es todo de mi parte. Besos, Tali, te queremos. De regreso con ustedes a Luz Estudios. Señores, ahí, Tali va a ser parte del Premio Lo Nuestro como presentadora con Alejandra Espinosa. Y con Pitbull. Y con Pitbull. ¡Por fin accedió! ¡Por fin accedió! ¡Por fin accedió a hacerlo, Raúl! Porque mira que se lo han dicho antes y bueno, por fin, por fin llegó ese momento. La estaremos esperando como cosa buena. Vámonos una pausa y ya regresamos con más. Del gordo. Y la fila. También, yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos. Nos amaneció a las seis. No me digas.